La lectura es una de las actividades más enriquecedoras que podemos hacer en nuestra vida. A través de la lectura, podemos viajar a lugares imaginarios, conocer personajes fascinantes y aprender sobre el mundo que nos rodea. Pero la lectura es mucho más que solo una forma de entretenimiento. Es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestra vida en muchos aspectos. En primer lugar, leer es una excelente manera de ampliar nuestra perspectiva. A través de la lectura, podemos conocer y comprender diferentes culturas, religiones, ideologías y formas de vida que quizás no habríamos encontrado de otra manera. Esto nos ayuda a ser más tolerantes y comprensivos con los demás, lo que, a su vez, nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas a nuestro alrededor. Además, la lectura también puede mejorar nuestra capacidad de empatía. Al leer sobre las experiencias y emociones de los personajes, podemos ponernos en su lugar y entender mejor los sentimientos y perspectivas de los demás. Esto es especialmente importante en una época en la que la empatía y la compasión son más necesarias que nunca. Si quieres conocer más sobre Empieza a Leer, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero la lectura también tiene beneficios prácticos. Leer regularmente puede mejorar nuestra capacidad de concentración y memoria, así como nuestra capacidad de pensar críticamente y resolver problemas. Además, la lectura puede ser una forma efectiva de reducir el estrés y la ansiedad, ya que nos permite escapar temporalmente de nuestras preocupaciones diarias y sumergirnos en un mundo diferente. Finalmente, la lectura también puede ser una forma efectiva de mejorar nuestro lenguaje y habilidades de comunicación. Al leer diferentes tipos de escritura, podemos mejorar nuestra gramática, vocabulario y comprensión lectora, lo que nos ayudará en nuestras actividades diarias y profesionales. En resumen, la lectura es una actividad que no solo es entretenida, sino también beneficiosa para nuestra vida en muchos aspectos. Nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva, desarrollar la empatía, mejorar nuestras habilidades prácticas y lingüísticas, y reducir el estrés y la ansiedad. Por eso, si aún no lo han hecho, deberían comenzar a leer hoy mismo. Ya sea un libro, un artículo de revista o un blog, cualquier forma de lectura es una forma de enriquecimiento y crecimiento personal. Si estás interesado en empezar a leer pero aún no tienes mucho tiempo para leer libros completos, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, donde encontrarás resúmenes de algunos de los libros más populares y relevantes del momento. En nuestro canal, podrás encontrar resúmenes de libros como Nunca te pares, de Phil Knight, fundador de Nike, que cuenta la historia de cómo creó una de las marcas más exitosas y reconocidas del mundo. También tenemos el resumen de El hombre más rico de Babilonia, de George S. Classen, un clásico de finanzas personales que enseña los principios básicos de la riqueza y la prosperidad financiera. Además, también puedes encontrar el resumen de Hábitos atómicos, de James Clear, un libro que explora cómo los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden tener un gran impacto en nuestra vida y en la consecución de nuestros objetivos. En resumen, si buscas una forma rápida y efectiva de obtener información y conocimientos de algunos de los mejores libros del momento, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y disfrutar de los resúmenes de libros que tenemos disponibles. No te lo pierdas. Empieza a leer.